Gracias por estar junto a Bella la Televisión, vamos a hacerle la invitación para que usted se comunique con nosotros 720-50-222, el número que sale en pie de pantallas para que participe del programa, las consultas, observaciones Habilitamos en todos los espacios informativos y para nosotros muy importante su comentario, la consulta, su participación Para el Departamento de La Paz, para el Municipio de La Paz, de hecho ha sido muy complicado tratar de entender lo que está ocurriendo En el municipio, en la Alcaldía, por un lado se tiene el caso Terza y eso está siendo investigado, corresponde en una etapa Y a las declaraciones, el concejal Ciñani con detención domiciliaria, se están tomando las declaraciones Pero sale nuevamente y la hemos visto hoy a través de una publicación que ha hecho por las redes sociales La concejal Cecilia Chacón, para hablar de las irregularidades en la adquisición, en los terrenos, en los títulos de propiedad De Edwin Saavedra, en la curva de Olguín Por lo que hemos entendido, tenía 26.000 metros Pero en la actualidad, la misma señala 47.000 metros ¿Qué es lo que ha ocurrido en ese interren? ¿Cuáles son esas observaciones? Hoy hablaba también el abogado de la concejal Chacón, Rogelio Maita Quien está con nosotros ahora en los estudios para abordar este tema Y quiero darle la más cordial bienvenida, doctor Muy buenas noches, es un gusto Buenas noches, Gabriela, un gusto también estar acá, un saludo cordial a la audiencia Yo le hacía algunas consultas antes de empezar la entrevista, doctor Y esas están vinculadas precisamente a tratar de entender qué es lo que ustedes estaban pidiendo Porque hoy salía muy molesta la concejal Chacón a través de un video fuera de la conferencia de prensa Por las redes sociales para decir que el alcalde se pronuncie y la alcaldía debe investigar este tema ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se tienen estas observaciones? ¿Cómo se da esta ampliación, doctor? ¿Por qué tenía antes Edwin Saavedra 27 mil y ya estamos hablando de 47 mil? Así nomás duplicar y pasar incluso lo que tenía Inicialmente, Gabriela, comentarte a ti, comentarle a la opinión pública Que más que ser abogado de la concejal Cecilia Chacón Yo soy un paseño indignado acá Y tal vez esta indignación la tengo porque tengo una mejor comprensión de lo que ha ocurrido en términos jurídicos Como ciudadano Como ciudadano Y estoy actuando en ese sentido A mí me consultaron este tema Yo lo revisé, lo analicé Todavía no quería salir públicamente, personalmente Esperaba que lleguen algunos documentos más Pero el domingo terminaron de sacar un video lleno de mentiras Sino que todo estaba impecable en este tema de la curva del bien Y no es así Entonces, un poco para responderte, Gabriela Lo que ha ocurrido es la construcción de una legalidad aparente El señor Saavedra compró el año 94, 26 mil metros cuadrados Hizo una secuencia de escrituras públicas Para crear esa legalidad aparente Y bueno El 94, 1994, Edwin Saavedra adquiere estos 26 mil metros cuadrados Sí, a través de una escritura pública que por el momento está desaparecida Estaba en la alcaldía, sabemos, se le siguió el rastro a esta escritura pública Pero convenientemente la hicieron desaparecer O sea, no se la encuentra Esta escritura es la 482, quebrado 94 Esperamos que ante la presión que se está haciendo en este momento Pues la hagan aparecer Esta escritura pública, ¿qué decía? Que Edwin Saavedra Toledo estaba comprando 26 mil metros cuadrados Pero no eran cualquier 26 mil metros cuadrados Era en 30 lotes de terreno Porque para ese entonces se había aprobado la urbanización de ese espacio Entonces eran 26 mil, no en un bloque, digamos así Sino en 30 lotes Hasta ahí todo parecía normal Luego hemos descubierto ya que el año 96 Hacen una segunda escritura pública Dos años después Dos años después La 216, quebrado 96 Y esta resulta muy develadora Esta tampoco, por si acaso Hasta hace años atrás, esto estaba en los archivos del Ejecutivo Municipal En los últimos trámites las han hecho desaparecer Ni Saavedra las muestra Ni el Ejecutivo Municipal que debería las exige Todos guardan un silencio ahí que se antoja a cómplice Y en este testimonio que es del año 96 Aquí en su cláusula primera se hace la confesión Prácticamente Ahí dicen claramente que Saavedra compró 26 mil 216 metros cuadrados Aparentemente, según este documento, los habría comprado por 150 mil dólares Eso queda claro Y este mismo documento En una cláusula segunda Nos trae una supuesta aclaración Una supuesta aclaración dice Perdón, dos años después, en el 96 Después, dos años después Nos habíamos confundido No eran 26 mil Era 40 mil 210 metros cuadrados El mismo documento señaló Y de repente, la extensión, la superficie del terreno ha incrementado Pero para esto hay que tener en cuenta Que el año 93 Este terreno había sido urbanizado Con una resolución municipal Y todos esos requisitos Para eso, el terreno había sido medido Se había sido medido cómo ha crecido De los 30 lotes, cuál ha crecido más Cuál ha crecido menos Es absolutamente ilógico Esto lo hacen en el proceso de construcción De esta legalidad aparente Después, hacen una tercera escritura pública La 255 Quebrado 96 En esta escritura pública Que dicen que es de ratificación de venta ¿Ya? Introducen Una mentirota ¿Ya? En esta escritura Dice Que con esta primera escritura La 482 Esta que anda desaparecida Desde el principio Habían vendido 4 mil 210 metros cuadrados O sea Y así Con esta secuencia De tres escrituras Solapan la verdad Y hacen aparecer En una secuencia De escrituras públicas Como que si siempre Hubiesen vendido 40 mil 210 metros cuadrados Hasta aquí Saavedra Había ganado Prácticamente 14 mil metros cuadrados Pero Hasta ahorita Tenían un título de propiedad Entonces Tenían Adicionalmente Que conseguir El registro De derechos reales Con el incremento De propiedad Eso No es tan sencillo Porque Derechos reales Solo puede cambiar Las superficies Con una orden judicial Entonces Se van a inventar Un proceso trucho Eso lo hacen En el año 97 Siguen un proceso Un juicio Conseguimos también Copias Del Testimonio De ese juicio Es un juicio Particular Para esto Saavedra Aparentemente Compra Otros dos terrenos Uno de 2 mil 500 Y otro de 5 mil Ya tiene 3 terrenos Uno que había De alguna manera Lavado su título Y que ya tenía 40 mil Otro de 2 mil 500 Un tercero de 5 mil Totalizaba los 47 mil Al menos En estos documentos Bien Y con este proceso De fusión Que Es un proceso irregular Tal vez esto sea Muy técnico Jurídico Lo hacen a través De un proceso Que se llama Voluntario De fusión De partidos Que no existía En nuestra legislación Pero el 98 El 97 El 97 Lo hacen Lo hacen No existía ¿Qué significa este? Bueno Es un proceso trucho Lo hacen Ante un juez Que Además era incompetente Era un juez de partido No No podía resolver Este tipo de proceso Y lo hacen En el tiempo récord De 4 días hábiles También tampoco El 19 de diciembre Del De 1997 Impronen la demanda Y El 23 Ya Tienen resolución Sentencia Digamos así Todo oleado y sacramentado Y además En este proceso Para hacer una fusión De partidas Que debería Meritar otro Tipo de proceso Necesitaban Acreditar Un certificado De catastral De que los predios Estaban juntitos ¿Ya? Y no había eso Porque no hay que olvidarse Que lo que compra Saavedra Son 26 mil metros En 30 lotes de terreno Pero igual El juez de ese proceso Les permite esta situación Que es absolutamente irregular Con otra vez Es una mentirota enorme También ¿No? Porque dice Que a través de esta Escritura pública La 482 ¿Ya? A través de esta escritura pública En que sea Pero El juez Miente acá Porque dice A través de la 482 Se han vendido 40 mil metros cuadrados ¿Cuándo? Cuando La documentación Dice que era 26 Pero el juez Dice eso Y además ¿Qué le permite? Le permite Y dice Tiene que hacerse O inscribirse Los 47 mil Ahí ya Les da la superficie ¿Ya? Y adicionalmente Les dice Debiendo registrarse En una nueva partida Sus 47 mil metros cuadrados Así logran Una matrícula Del registro Del derecho de propiedad Un registro Lavado Limpiecito Que ya no tiene antecedentes Porque le han generado Una nueva partida Y esto es lo que exhiben Funcionarios municipales Y esto es lo que exhibe El personal De Saavedra Diciendo que tienen Títulos ¿Ya? Y esto ¿Cómo denominamos entonces A este título? ¿Son títulos adulterados? ¿Falsificados? ¿Trucho? No sé cuál es el término Todos esos adjetivos Valen para calificar esto ¿No? Tiene una apariencia De legal De legalidad Pero en el fondo No responde a la legalidad Ahora Aquí hay dos elementos más Esos 14 mil metros cuadrados ¿A quién le pertenecían? ¿Ya? Y segundo O sea ¿Cuál era la obligación De los funcionarios municipales? ¿Por qué Este cuestionamiento Hacia ellos? ¿No? Primero Esos 14 mil metros Eran municipales O sea Todos los datos Que se han obtenido Pero no tienen que pertenecer A alguien Tienen que pertenecer Era La curva de Holguín Era una No era una explanada ¿No? Era una superficie irregular Y en la parte de arriba Estaban Esos Aparentemente Esos La superficie Que tenía propiedad Pero todo lo demás Los aires de río Los taludes Correspondían A propiedad privada O municipal Ocurre que Hace 20 años atrás La propiedad municipal Muchas veces No se registraban Derechos reales No había un título Pero estaba en la ley Ya ¿Qué debieron hacer Los funcionarios municipales? ¿O qué hicieron? Primero El año 2000 En la gestión De Juan del Granado Se dio cuenta Perfecto De lo que estaba Ocurriendo Y dio una pelea A capa y espada O sea Frenó todo Lo que se estaba haciendo Y Cuestionó Todos estos Estos Estas situaciones Inclusive Se refiere A esto Como Situaciones Que lindaban Con lo delincuencial Y lo criminal Hace aseveraciones El 2000 Juan del Granado Porque eso se paraliza Esa época Exactamente Del 78 Pero Una es la historia Con Juan del Granado Y luego Otra es la historia Pasado el año 2000 En la gestión De Luis Revita O sea Cambia la figura El 2013 Empiezan A Darle luz verde A los proyectos De Saavedra Y le permiten Dan muchas permisibilidades Para poder Realizar Gestionar Su proyecto O sea Los funcionarios Municipales Debieron observar Lo que Juan del Granado Estaba observando Y debieron decir Bueno Aquí hay una situación Irregular Estos títulos No están bien Esto Es propiedad Municipal E inclusive Irse a juicio Para que Ahí se defina Quien tiene la razón Estos 14 mil Eran terrenos municipales Tenía 26 mil Más Estos 14 mil Llegan a 40 mil Pero estamos hablando De 47 mil ¿Qué pasa con estos 5 mil? Para hacer la fusión Teóricamente 5 mil y 2 mil Exactamente Pero estos 14 mil metros cuadrados Correspondían al municipio Hay un daño ahí Hay un daño Un gran Un gran daño económico Un gran daño económico O sea Hace unos días atrás El deber Ya sacó una publicación Y en su publicación Trataban de valorar Esos títulos Y se hablaba De que podría costar Alrededor de unos 2 mil dólares En metro cuadrado Entonces Hablamos Casi por 30 millones De dólares Casi 200 millones De bolivianos Que serían estos Estos 14 mil metros cuadrados O sea Eso Por un lado Está el tema del dinero Por un lado Los 200 millones De bolivianos De daño económico Al municipio Este dinero No ingresó A las cercas municipales Porque Se ha alterado O no se conservó Ese terreno Como área verde Como área forestal O sea Ni se conservó Se vendió No lo tiene No hay ingresos O sea Es un daño Es un daño económico Sin lugar a dudas Que es un daño Es un daño económico Es un daño económico Y lo que puede ver Que se advierte Digamos Se advierte Que hay O Un grave Una grave Negligencia De funcionarios Municipales Y Pensando mal Inclusive Tal vez Actitudes Dolosas ¿No? Manintencionadas ¿Ya? Y es preocupante Porque En la tarde de hoy Por ejemplo El secretario De planificación Municipal Salió Diciendo que Bueno Echándole la culpa Bueno Derechos reales Que debió Haber Visto Este juez Del 97 Ese juez De partido Nosotros no acreditamos El derecho de propiedad Perfecto O sea Funcionarios municipales No acreditan Derecho de propiedad Pero tienen la obligación De defender La propiedad municipal O sea Uno no presenta Su Título Para que el funcionario Nada más la mire Sino para que lo revise Para que lo evalúe ¿No? Vimos Un poco Por esa duda Yo pedí Que me faciliten Varios trámites Similares Al cambio De uso De suelos Y demás Que siguió Saavedra En el municipio ¿No? Y en otros trámites Les hacen Un montón De observaciones A la gente ¿No? Trámites similares Trámites similares Análogos ¿No? O sea De cambio de uso De suelos Y demás Revisan el título Al derecho Y al revés Piden más documentación En este caso Es más Sin documentación Le han hecho el trámite En el cambio De uso de suelos Para hacer como que Un resumen doctor Me permite Se tienen estos 47 mil Existe ese documento Que están mostrando El documento La nueva partida Que me decían Que se está Que se está mostrando Y que sobre eso Sobre ese documento Se va a derechos reales Después de ese proceso ¿Cuál es la responsabilidad De derechos reales De acuerdo a lo que Decía el mismo funcionario? Porque usted me decía Para cambiar La ampliación del terreno O esos términos Tiene que existir Una orden judicial Exactamente Y se la construyeron A través de este proceso Trucho de fusión de partidas Por eso le digo Para tener en claro ¿Cuál es la responsabilidad Del municipio Y de derechos reales En este tema? Derechos reales En su momento Lo que debió hacer Es observar Y decir No puedo cumplir La orden Trucha del juez Porque no es De un juez competente Y en un proceso legal Tendría que haber manifestado La irregularidad No lo hizo En su momento Perfecto Y cuál es la responsabilidad De los funcionarios Que cuando Primero No debíamos ocultar Los documentos Si estaban ahí Si se daban cuenta Que las cosas estaban mal Que eran irregulares Tenían que encauzarlos Tenían que cuestionar Inclusive Deberían iniciar Procesos legales Para defender Esos 14 mil metros cuadrados Estos títulos Tienen apariencia legal Hay que destruir Esa apariencia legal ¿Cómo se destruye? En procesos judiciales Pueden ser procesos civiles Para encarar La nulidad De todos esos actos Que se realizaron Que son truchos Pueden ser penales Porque eventualmente Puede interpretarse Que hay falsedad ideológica Lo que llamamos Los abogados Hay documentos Que son auténticos Pero la información Que hay Es falsa Eso debieran hacer Los funcionarios Municipales Pero es lo que no hicieron Hicieron Todo lo contrario Hicieron todo lo contrario Primero Que llevaron adelante Procesos Sin los títulos O sea Los concejales Estaban a ciegas O sea Lastimosamente En su momento Hubieron varios Que no reclamaron Debieron reclamar Pero para que esto No salga a la luz Convenientemente Ocultaron Información Del ejecutivo Al consejo Municipal Ahora estas tres partidas Usted señala No existen En el municipio Perdón Escrituras ¿Cómo las obtiene? Porque yo la escuchaba A la consejera La tuve que investigar No es por el conducto No existe en el municipio O sea Se está encubriendo ¿Puedo entender eso? ¿Se ocultó la información? Nosotros tenemos Una seria sospecha De que Se ha favorecido A Saavedra Y para favorecerlo Se ha ocultado información O sea Por todas las gestiones Inclusive este tema De Juan del Granado Y demás Debieron estar En los antecedentes De los trámites Pero no estaban No estaban Creo que convenientemente Se ha esperado Muchos años Para que como la gente Se olvide Y demás Para retomar esto Entonces Convenientemente Se los hizo Desaparecer Ahora hay una Petición de informe En curso Que debería responderse Este 26 Próximo ¿No? En el que se ha Como ya se ha Identificado Las escrituras Se ha pedido Uno a uno Al ejecutivo Que las exhiba Vamos a ver El 26 Lo harán o no Ya Ante anteriores pedidos O sea Han encontrado Formas para evadir Ahora ya es Mucho más Específico Porque en las Últimas semanas Se ha logrado Tener mucha Más información Mucha más Claridad Esto que ahorita Estoy enseñando No es algo Que se haya Conocido antes Se ha encontrado Si se quiere La punta De una Mandeja Y se está Jalando Se está Jalando No sabemos Cuánto más Se pueda Conocer O cuánto más Se pueda Acreditar Las irregularidades Que se han dado En este caso Doctor La alcaldía Tendría que entregar Ya en una instancia Le digo porque Estoy desconocedor Del tema De investigación Audiencia Que se convoque Sobre este caso Tendría que mostrar Los documentos Porque se ocultaron Donde están Van a solicitar Tienen que explicar Tienen que explicar Pero a estas alturas La explicación Ya resulta Siendo insuficiente Porque está claro Que ha habido Funcionarios Que han incumplido Deberes No quisiéramos Pensar Que han sido Conductas Conductas Dolosas Pero Es un proceso Que está llevando Adelante La concejal Cecilia Chacón De fiscalización Y obviamente En ese proceso De fiscalización Se deben de acumular Toda la información Posible Cerrando con algunos puntos La entrevista Doctor Juan del Granado En determinado momento Decía Hay observaciones Y este podía haber sido El antecedente Para que no se entienda Como un tema político Esto Porque si bien Juan del Granado Hacía todas estas observaciones Alguien de piensa Y él habla de una Acción política Contra la gestión De Luis Revilla O sea Ahí no entendemos El tema Porque usted está hablando Estrictamente de documentos Y no así De un afán político De desprestigio A un partido político A la redundancia No, no, no Creo que A ratos Estas situaciones Probablemente se den En coyunturas Muy particulares Pero creo que Ahí hay decisiones Que se deben tomar ¿En qué es lo prioritario? Defender los intereses De la ciudad Defender la verdad O Callarse a lo que pudiera Ser delitos Por un cálculo político Y creo que Personalmente Yo Y ahí yo no tengo duda O sea El cálculo político Que Bueno Que se vaya A un hoyo negro O sea Se tiene que defender Por principio La verdad Y los intereses Del municipio Acá Gabriela Hay una cuestión Que Personalmente Yo lo conozco Muy bien ¿No? Y acá Está El interés Por un lado De personas Que tienen mucho dinero A Sánchez de Lozada Yo le he visto Doblar un gasoducto Para llevarse Energía A su mina ¿No? La gente que tiene Millones a ratos Quiere hacer Lo que le des la gana ¿Ya? Te tienta Tiene el poder Del dinero Para hacerlo ¿No? Y Enfrente Está el interés De la colectividad ¿Ya? Y la colectividad Para defenderse Elige pues Autoridades Autoridades Que hagan cumplir Reglas Que hagan cumplir Normas Que hagan lo que Ella no puede hacer Y en este caso A mí me apena mucho Pero Hay autoridades Que no Han hecho Lo que deberían De hacer Eso Eso es lo grave Y eso Y eso es lo triste También Gabriela Ciero con esto Doctor Esto se presenta Ante la fiscalía Como corresponde Denuncia ¿Cuál es el procedimiento Con estos elementos Que ustedes tienen? Bueno Se han ido Inicialmente Al requerimiento De la fiscalía Se ha presentado Todo lo que se podía Cuando lo requirió En los próximos días Se seguirá concluyendo Y acumulando Más información Hay varios Procesos Encaminados Y una vez Que se tenga Todo eso Esto debe Desembocar en algo Y es Obviamente Un análisis Una toma De posición Y eventualmente La remisión También De todo lo que Se consiga Como información Al Ministerio Público De momento Van a esperar Este 26 Es uno De los Hitos Importantes Veremos Si por fin Aparece Esta escritura Desaparecida Ahí De la que No han querido Dar cuenta ¿Por qué les di la consulta? Porque si bien Tienen estas observaciones Y no hay respuesta Es responsabilidad También Como ciudadanos Llevar a la instancia Que tenga que ser Para su investigación Sí Eventualmente Estoy seguro Que a la fiscalía No le van a poder decir ¿No? A la fiscalía Van a tener que entregar Los documentos O decir Que se han quemado Desaparecido Que se los han comido Los ratones No sé qué dirán Pues Muchísimas gracias Doctor por habernos acompañado Siempre bienvenido Usted y Gabriela Vamos a una pausa Inicente Retornamos con más